Hola, bienvenido a la primera parte del vídeo Atributo Data de HTML, del curso Introducción al Desarrollo Web. Mi nombre es Claudia Pascual Gea y soy alumna de Ingeniería Multimedia en la Universidad de Alicante. En este vídeo voy a explicar el atributo data de HTML, sus diferentes formatos de acceso, la incompatibilidad con Internet Explorer anterior a 11 y algunos ejemplos interesantes de su uso. ¿Alguna vez has usado nombres de clases o atributos rel para almacenar fragmentos de datos con el único fin de hacer el uso de Javascript o CSS más sencillo? Si la respuesta es sí, el atributo data puede ser tu solución. Con la llegada de HTML5 ya no necesitamos hacer uso de este tipo de soluciones a medias para alojar información extra. Ahora tenemos la posibilidad de incrustar atributos de información personalizados en todos los elementos de HTML gracias al atributo data. Estos nuevos atributos constan de dos partes. La primera parte es el nombre del atributo, que debe tener al menos un carácter de largo y se debe prefijar con data, guión y el nombre del atributo, y no debe contener letras mayúsculas. La segunda parte es el atributo valor, que puede ser cualquier cadena. De este modo, si quisiéramos almacenar, por ejemplo, la información relativa a una cámara de fotos en una lista, podríamos realizar lo siguiente. Indicamos el nombre del atributo, en este caso, cámara, prefijado con data. Seguido de un igual, añadimos su atributo valor, en este caso, modelo de la cámara. En cada etiqueta HTML, podemos incluir tantos atributos data como deseemos, como por ejemplo, data efecto o data efecto tipo. Ahora, podemos utilizar estos datos almacenados en JavaScript o CSS para crear una experiencia de uso más rica y atractiva. Debemos tener en cuenta que los atributos data están destinados a almacenar datos personalizados para la página o aplicación, para los que no haya atributos o elementos más apropiados. Ahora que ya conocemos lo que son estos atributos, voy a explicar cómo acceder a ellos desde JavaScript. Si quisiéramos recuperar o actualizar estos atributos utilizando recursos existentes, podemos hacerlo a través de los métodos getAttribute y setAttribute. En el siguiente ejemplo, mostraré cómo podemos recoger los valores o establecer otros diferentes haciendo uso de estas funciones. El primer paso es obtener el elemento con el id, en este caso, fresa planta, haciendo uso de getElementById. Una vez obtenido este elemento en la variable planta, podemos hacer uso de la función getAttribute para guardarnos en la variable fruitAccount el valor del atributo dataFruita. En este caso, su valor será 12, tal como estaba establecido en la etiqueta HTML. Además, podemos utilizar la función setAttribute para cambiar el valor de este atributo a 7, por ejemplo. Sin embargo, la nueva y mejorada manera de acceder a estos atributos es mediante la API Dataset. Sin embargo, esto te lo explicaré en la segunda parte de este vídeo. Y con esto finaliza la primera parte de este vídeo. Si deseas contactar conmigo, puedes hacerlo a través de mi dirección de correo electrónico cpg51.alu.ua.es Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al desarrollo web que está disponible en la dirección idesweb.es